Amigos, nuevo capítulo de Modo Carrera, un nuevo carrera muy especial Porque este momento de Copa Libertadores lo veníamos esperando hace muchísimo De verdad me encantaría que con un super apoyo, like, suscripción, comentarios y activada de campanita Me ayudan un huevo a seguir creciendo El camino al millón de suscriptores no es que falta poco, pero tampoco falta mucho Y si ustedes me siguen apoyando, podremos llegar sin duda Yo creo que 15.000, 20.000 likes es fácil El equipo comenzó con una victoria frente a Cruzeiro en Avellaneda de local Lo cual uno entiende que sería el rival como más duro El partido costó bastante, pero lo pudimos sacar adelante Debutamos con un triunfo con gol de Barquito Ahí Barco marca en la derrota del Cruzeiro ¿Por qué no ponen la victoria independiente? La prensa no me quiere Vamos a entrenar a estos pibes, acá tenemos a los últimos Julián Álvarez que no para de crecer Fíjense como... Tiago Almada con 80 Bastante vago en Vélez, eh Bastante Baguelis en Vélez Una A, bien, bien Una D, Velasco Escuchame una cosa hermano, sos un pibe del club Álvarez, ¿qué está pasando viejo? Recordemos que venimos de ser campeón en un torneo Venimos de ser campeón en Copa Sudamericana Venimos de perder una final de Copa Sudamericana Y este es el gran desafío El equipo con el que vamos a salir a cancha va a ser este repleto de juveniles Y de los fichajes que hemos tenido Como Rossi, como Medina, como Domínguez El ex Vélez, una de las figuras que tenemos que se ha incorporado Y Tiaguito Almada ahí por izquierda Guardamos cambios acá y vamos a simular este partido Venimos de jugar uno, jugar en cancha independiente Y es muy importante, es muy importante Ir a Colombia, somos visitantes Y traernos mínimo un empate Mínimo un empate, Rojito te pido por favor Altura de Colombia, mucho calor Y ganamos 2 a 0 Barco de penal y el pibe Álvarez Nos dan los 3 puntos Si volamos en el tiempo se viene partido de Copa Libertadores Se viene partido de eliminatoria con Argentina Y quiero tener a mis jugadores bien motivados Volvemos a firmar un contrato Ganar el Mundial Ganar la Copa América Mano, o sea, todo ganar, ganar, ganar Vengo con una mochila dura, les pido por favor Pero firmamos El desafío lo aceptamos Simulamos partido frente a Ecuador Hoy me quiero focalizar en la Copa Libertadores La Copa Libertadores que es nuestra obsesión Pero tenemos que hacernos cargo de esto Te pido por favor Bien Ganamos 2 a 0 Atención Brasil ganó por lo que veo Uruguay ganó por lo que veo Y se nos viene Bolivia Bolivia Partido simulado Vamos a darle también Somos locales en el Monumental Y hay que ganar Dos goles de abuelo Y uno de Montiel Que Montiel está reemplazando el Tractor Bustos Que a mí me gusta mucho decirle Y ustedes lo saben Subite a la moto Que no sé por qué no lo volví a poner de titular Porque se lesionó y lo quité Pero Montiel está cumpliendo Lo importante es alejarnos del cuarto puesto Que lo tenemos bastante lejos a Colombia Ojo Chile Con quedar afuera con Perú Vamos a salir a este partido Con algunos cambios Va a debutar Ursi Uno de los jugadores que traje Pague cláusula Ex Banfield Y el perrito Romero Vuelve al mediocampo por Nandes Le vamos a dar descanso Recuerden que Nandes Juega en la selección uruguaya Viene de muchos viajes Y hay que ir cuidándolo Para llegar al fin del torneo Si llegamos a llegar ¿No? Con energía Vamos rojito Que hay que ganar Frente a Cusco MC Locales Cancha llena Vamos 4-1 Bien blanco El número 10 Bien Domíndez Debutando con gol Y bien Álvarez Que no para De meter goles El equipo gana Agusti golea Y estamos encaminando La clasificación De verdad Le estamos encaminando Por lo cual El primer próximo partido Mejor dicho Que voy a jugar Va a ser el de octavos de final Vamos a meterlo A Ursi De este lado Y vamos a meter Al pibe Velasco Ahí Y va a entrar Y hago el mal Ahí ¿Les parece bien? Yo creo que si La rotación es clave Para motivarnos hermano Es clave Y es clave justificar Este triunfo Frente a millonarios De una forma Con muchos goles Cuantos más goles metamos El equipo Va a sentir Que la rotación 2-1 Con 2 goles de almada Que ustedes me vieron Lo metí de pedo Antes de que Salí de la cancha A ver como suben A ver como suben Mis chomuchas Estamos medio vague Los valores Potencia de tiro 88 Álvarez Pase corto 85 Remate 82 Álvarez se está convirtiendo En el nuevo Kun Abuelo Te digo La verdad Que le estamos rompiendo A ver A ver A ver A ver Primero Flamengo Se cortó con Tolima Atlético Muñeiro Y Atlético Nacional Se cortaron Gremi y Vélez Se cortaron Cruzeiro Independiente Se cortaron Boca Internacional Se cortaron Fluminense y Núñez Fluminense se cortó Y Racing Y Santos Podemos llegar a decir Que se cortaron Y Botafogo y Lanús Uf Con Liga Universitaria Y Quito Muy peleado Volvemos con equipo titular Volvió Almada Volvió Blanco Volvió Domínguez Por ahora El grupo Lo estoy simulando Cuando empiece La papusa Salimos a cancha Y acá 4 a 1 de visitante 4 a 1 De visitante Almada Clavó 4 goles En los últimos 2 partidos Si Acabo de ver Que se lesionó Franco Esto puede ser Letal 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 Jugador lesionado 3 días Zafamos Mucho Frankito es clave Ahora si amigos Con el primer puesto asegurado Equipo casi en 90% De suplentes Necesitamos que todo el equipo Vaya teniendo confianza Se viene una etapa crucial Y queremos que todo el equipo Este por demás Motivado Somos visitantes Frente a Cusco Terminaremos con Puntaje ideal Romero suplente Ursi suplente Soñora suplente Velasco suplente Ginac suplente 6 suplentes de 11 Ganamos 5 a 0 Amigos Comenzó la parte Picante Octavo de final de la copa Vélez Fluminense Santo Atlético de Mineiro River Boca River Boca En octavos de final Explosivo Racing Atlético Nacional Bla bla Lanús Gremio Lanús Gremio Mirá Lo de la copa libertadores Que se definió acá Y ganó Gremio Yo creo que me tocó Probablemente el rival Más accesible Lo tengo que decir Amigos Se nos ha ido Ginac Y tenemos que ir En busca De un delantero Un delantero Que sirva Para que Álvarez No crea Que tiene el puesto Asegurado Más allá De que sabemos Que la viene Rompiendo Y tengo Tengo en carpeta Tengo en mi mente Alguien Para agregar Que Que es la vuelta Que es la vuelta Si, si, si Es la vuelta ¿Qué hace en el Inter? Si tiene nuevo contrato No lo puedo traer La concha de mi madre Pero Del City Era acá Papu Ey Te la pudro Con el setup No, en serio Escuchame Tenías que Con Tenías que volver Concito Dale Papu Bueno A ver Adolfo ¿A Leo lo puedo traer? No, Leo también Renegoció el contrato Igual ¿Cómo hago para llegar A 510.000 De salario semanal? Alguien me lo puede explicar Porque es imposible Vamos a ir En busca de Adolfo Porque necesito Necesito un delantero Para empezar a suplantar Porque no tengo Nueve suplente Adolfo Cláusula de rescisión Nueve palos Tal vez tengamos que ofrecerlo Entre 16 y 23 ¿Y la cláusula 9? Bienvenido Adolfo Gaich A Independiente Se terminó la discusión Sos mío Pagué la cláusula Y entrenar Adolfito Querido Papu Ahí Martínez Alcoban Adolfo Ahí Junto con Álvarez Estamos muy bien ¿Qué? El Barcelona Préstamo Por Julián Álvarez Pero que Pero Pero Que carajo Está pasando Barcelona La falopa Bro ¿Cómo es Apel Préstamo? Rechazar Hermano ¿Qué te está pasando? Es el delantero Sensación Vení con 200 millones O pa casa Amigos Equipos listos Para salir Frente a Tolima Y arranca El partido Somos visitantes Y tengo mucho miedo La verdad Es que estoy cagado Camiseteta blanca Eso con la titular Me parece lo más justo Vamos A salir A cancha Dificultad ultimate Ah para la Esas canchas Son difíciles Hermano Vamos Evita Vamos Te lo pido Por favor A no relajarnos Hay que llevarnos Un buen resultado Para Avellaneda Vamos team Bien 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 Independiente Ojo Están presionando Allá ¿Sabés que sí? Subite a la motito De blanco Dale Domingo ¿Sabés que sí? 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 Julián No falla Papu Julián No falla Toda De blanquito Por la banda Amagui Por adentro Y tenemos El primero Que visita Vale doble Dale Viejo Lo teníamos Controlado Ese corner Bien Julián Bien Julián Ese amague De recepción Es clave Amigo Es clave No 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 La jugada Que hizo Álvarez Dejándola pasar Dejándola pasar Por debajo De su cuerpo Y tortita De tricota A Tolima No tiene nombre Subite a la moto Hay que liquidar Liquidemos la serie Pa eh Liquidemos la serie Serie Re contra Re contra Re Liquidada Vamos independiente Viejo 4 a 2 Para independiente Muy buen triunfo Con muchas situaciones de gol Pero quedo caliente Con ese 4 a 2 Habrá que ver Que pasa en la vuelta Las estadísticas del partido Las tienen acá Merecimos un golcito más de ventaja Quiero ver porque Boca y River Jugaban partido de Copa Libertadores Boca 4 a 0 a Vélez A River Vélez sigue ganando Atlético de Mineiro Empate Lo de Boca 4 a 0 a Núñez No lo puedo creer Bien amigos Se viene la vuelta frente a Tolima Venimos de simular el partido frente a Boca Ganamos 4 a 3 En plena bombonera Lo que debe haber sido un partidazo Y ahora nos toca la vuelta frente a Tolima Somos locales En un estadio que jamás Perdió ninguna final de Copa Libertadores Eso lo quiero dejar muy en claro Que el partido ganamos 4 a 1 Dos goles de Barco Velasco Mete gol Y Ursi Que cada vez que lo probé Jugando yo Vuela en mitad de cancha Avanzamos de ronda Hay algo que no puedo no comentar Boca había ganado 4 a 0 De local 6 a 1 El global Paliza de Boca Frente a River Era un videojuego ¿Verdad? Pero hay paliza Vélez pasó de ronda Santos pasó de ronda Boca pasó de ronda Independiente pasó de ronda Lanús quedó afuera Racing le ganó a Atlético Nacional Y se arma El cuarto De final Partido frente a los Sibis Salimos a cancha Equipo Titularísimo 5 a 1 Arriba Amigos El equipo Vuela 5 a 1 Barco Almada Álvarez Domínguez Goles de todo tipo Hubo un penal errado Por nuestro pie Pero no pasa nada Y se viene River Segunda fecha del torneo argentino Que jugamos y ganamos Estamos ahí líderes Estaría bueno que la media Empiece a subir un poquitito Y se nos viene Atención Hay sorteo de Copa Libertadores Es Boca Nos toca Boca Independiente Boca Por cuartos De final De Copa Libertadores Hablame de Morbo Vamos a simular un poquitito Vamos a jugar contra este River Equipo de Liga Partido frente a River Hay que salir a ganar Esto es una linda prueba De lo que viene con Boca Boca le ganó 4 a 0 a River Es verdad que le echaron a Le echaron a un jugador En el minuto 63 Y antes de que lo echen Yo ya le estaba ganando 2 a 0 Estamos bien Pero hay que ir a la bombonera Y eso Sabemos que tiembla viejo Cuanto más sigo ganando La media va más abajo La mía es increíble esto Amigos 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 Acabo de simular Simular Estas 3 fechas Le ganamos 2 a 0 a Lanús Le ganamos 3 a 0 a Argentinos Le ganamos 3 a 1 a Godoy Cruz Y el equipo Gana a Gusti y golea Literal Venimos primeros Con La verdad que Muchos más goles en contra Que Talleres Pero con puntaje ideal Y este equipo La verdad que me asusta Porque los pibes Están empezando a dar El resultado que yo quería Se vienen estas 2 fechas Eliminatorias De la mano de Argentina Frente a Colombia Y frente a Brasil Y después se viene El duelo Importante realmente De lo que se viene Cuartos de final Frente a Boquita Obviamente Este partido Frente a Boca Va a ser parte Del próximo capítulo Pero quiero ver Como le va La selección argentina Encaminando La clasificatoria Al próximo invierno Si volamos Partido frente a Colombia Que es el cuarto rival Que viene en la eliminatoria Atención acá Argentina Es importante ganar El partido Lo hemos perdido Lo hemos perdido Y atención De verdad lo digo Mucha atención Con esta fecha FIFA ¿Por qué? Porque ahora tenemos Que ir a jugar a Brasil Bien Marquito Ganando el premio El jugador del mes Que la viene rompiendo Pero estamos En selección argentina Estamos chipeados acá Ganó Brasil Ganó Uruguay Nos pasaron Y ahora tengo que ir A jugar contra Brasil Si pierdo No voy a correr riesgo En cuanto al mundial Pero de verdad amigos Va a ser un doble cachetazo Doble fecha de visitante ¿Qué está pasando? 1 a 1 Te digo la verdad Zafamos ¿Uruguay habrá quedado primero? ¿Uruguay habrá quedado primero? ¿Uruguaycito habrá quedado primero de nuevo? Confirmado Uruguay primero Y en los comentarios Habrá que ver Quién carajo se lo banca Porque nos van a explotar Con el chat De... Y... Y lo de... Siempre Amigos Próximo capítulo Cuartos de final de Copa Libertadores Próximo capítulo Se define el campeón de la Copa Libertadores Ya saben Like, suscripción es gratuita Me ayuda mucho a seguir creciendo Explótenlo De... Lumen icing Fecha tuoi tos